¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno estamos en otra nueva guía aquí en Forneval Royale Y bueno esta vez les voy a enseñar como localizar el desafío secreto de la semana número 7 Que ya saben que cuando completamos una semana esta aparece en una parte del mapa que ya saben La pantalla de carga nos la dice como la pueden ver ahorita que es esta Y bueno aquí está la estrellita transparente que se ve medio escondida Que está en esta parte donde está el cráter, ya la había seleccionado y vamos a bajar aquí Exactamente en el medio donde está ese meteorito y ahí la vamos a agarrar Está como hasta arriba de la nave donde tenemos este personaje Que también les recuerdo que vayan a ver las otras semanas secretas Para que hagan sus niveles así más rápido si no tienen el pase de batalla completado También pueden subir si ya lo tienen experiencia para que desbloqueen el cambio de colores del carburo del Omega Y también cuando completen la semana número 7 les van a dar este personaje que estoy usando Que es de este según que sale de este meteorito Y que bueno no está tan bueno pero ahí lo tenemos Una skin extra, una skin más Bueno espero que les haya gustado y servido Nos vemos para el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!